¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este video hermosísimo, emocionantísimo, padrísimo y es acerca de un sorteo internacional. Pero no nada más eso, en este sorteo va a haber tres ganadoras, van a tener tres oportunidades de participar. Eso está la verdad súper padre y es porque vengo en colaboración con estas dos chuladas. Mi amiga Grace o Gracie que ella va a estar haciendo su sorteo principalmente en Instagram y con Juni Channel que ella también va a estar haciendo su sorteo en su canal y en Instagram. Y aquí está o una foto o un video de mis amigas invitándolas a ustedes a participar en este sorteo. La verdad, súper súper padre. Hola a todas, mi nombre es Graciela. Vengo del blog de Style with Gracie en Instagram, Style with Gracie. Estoy muy emocionada de estar aquí en el espacio de mi amiga Ángela y de Juni. Hay que avisarles o para invitarlas a que pasen a mi Instagram porque, bueno, yo también haré un sorteo para una de ustedes. Así que, pues nada, las espero por allá. Hola chicas, yo soy Juni y hoy les quiero invitar a que vengan a participar a este sorteo internacional que les traigo en el día de hoy. ¿Quieren ver qué se pueden ganar? Miren chicas, todo eso que están viendo ahí es para ustedes. Tienen libretas, tienen carpetas para poner las libretas o los trabajos de la escuela. Tienen estos auriculares que son fantásticos. Son los felines y tienen también una botella de agua, una hermosa mochila, lápices. ¿Te lo quieres ganar? Vente a mi canal. En la foto de ellas o los videos que por aquí ya han de haber visto, van a estar viendo también lo que ellas les van a sortear o les van a regalar. Pero que quede bien claro que este sorteo es internacional. Antes de mostrarles lo que yo les voy a regalar, primero les voy a decir las reglas para que queden súper, súper claras. Regla número uno es una de las más importantes, obviamente. Y es que estés suscrita a mi canal, al canal de Juni y seguir a Gracie en Instagram. Porque recuerden que ella va a hacer su sorteo por Instagram. Y pues ya que andan en Instagram, también que nos sigan a nosotros. Por aquí yo les voy a dejar mi nombre de usuario. Y el de Gracie y el de Juni va a estar en la cajita de información o también por aquí o en su video de presentación. Va a ser súper, súper fácil que las encuentren. No va a haber excusa, va a ser súper fácil. Yo sé que hay personas que no tienen Instagram, pero que están esperando. Es súper fácil de abrir una cuenta en Instagram. Entonces, pues para que participen y sigan muy bien las reglas, hábranse su cuenta de Instagram. Y la regla número dos va a ser de que nos dejes un solo comentario, obviamente, en la parte de los comentarios. Diciéndonos de dónde nos estás viendo. Y también compartir este video, o sea, el video de tu sorteo. Y en el caso de mi amiga Gracie, porque ella va a hacer su sorteo, como ya les dije, solamente en Instagram. Pues de compartir la post que ella haga de el sorteo. Entonces ustedes la comparten y ya están participando en su sorteo. Vuelvo y les repito, si está como que medio complicado lo que les estoy diciendo. Porque pues así soy yo, yo complico las cosas cuando hablo. Pero toda la información va a estar en la cajita de información para que sea más fácil y clara para ustedes. Que es lo importante que ustedes entiendan muy bien. Y que participen, pero que participen de adveritas. Solamente sigan las reglas y ya automáticamente van a estar participando para este sorteo internacional padrísimo. Bueno, pues ya que les dije que va a ser internacional. Que vengo en colaboración. Que va a haber tres ganadoras. Y ya vieron también lo que mis amigas están sorteando. Ahora ya les voy a mostrar lo que yo les voy a sortear. Y que una de ustedes se va a llevar derechito hasta su casa. Voy a comenzar con lo primero y lo que me da más emoción, más ilusión. Y va a ser la toda, toda la colaboración. O sea, cuatro paletas de Morphe en colaboración con Jacqueline... Jacqueline. En colaboración con Jacqueline Hills. Yo me compré dos. Aquí tengo una de mis paletas. O más bien, espérense, déjenme les muestro toda. Toda, para que no vayan a pensar que no es toda. No, mira, aquí tengo yo toda mi paleta. Que son cuatro. Y en esta caja, porque está cerradita y no la quiero abrir. Abrir, perdón. Aquí viene la... Ay, casi rompo la caja. Aquí viene la colaboración que ustedes se van a llevar. Y por si por algo... Déjenme la dejo aquí en el piso, con mucho cuidado. Y si por algo ustedes no han visto de qué se trata esta colaboración. Una cajita que vienen cuatro paletas. Muy bonitas, en mi opinión. Esta es una de ellas, que como pueden ver, yo todavía no termino de hacerle reseña a todas. Esta es otra, chulísima. Esta es otra, que una de las que más emocionada me tiene. Y por último, esta otra, que fue con la que hice este maquillaje que no combina. Porque, como les digo, estaba haciendo una reseña. Entonces se van a llevar todas estas cuatro paletas. Pero no es todo, ¿ok? No es todo. Se van a llevar esta bolsita de Victoria's Secret o cosmetiquera de Victoria's Secret. Pero no nada más así sola, no. Se van a llevar todo lo que trae aquí adentro. Y déjenme les muestro. Trae un montón de cositas. Y una de estas son tres pares de aretes hermosísimos. Estos aretes me encantan a mí. Ahí están estos aretes. Vienen estos color negro, unos amarillos y otros color azul rey. Yo los puse en esta bolsita de Express porque quiero que estén así como más ordenaditos. Pero no son de la marca de Express. Solamente viene la bolsita para que estén así más organizados. Como ya les dije. Vienen unas mascarillas para debajo de los ojos. Vienen estas que son mascarillas y tratamientos. Vienen dos mascarillas para el pelo. Estas a mí me encantan. Se las recomiendo muchísimo. Están súper, súper padres. Por aquí se las dejo. Yo las he usado un montón. Y me encanta. También viene este polvo de Airspan. Que es el que me encanta. Creo que es el mejor polvo de farmacia. Y creo que no nada más de farmacia. De alta gama también es buenísimo este polvo. Y viene este desodorante. Que yo no hace mucho les traje o les hablé de este desodorante. Que me ha estado gustando muchísimo. Está nuevecito. Obviamente no me lo he explicado. Obvio. Y también este desodorante se van a llevar. Y esta otra paleta. Que esta es de Crown Brushes. Y esta trae muchos, muchos colores neutrales. Por si por algo las otras paletas. Pues no traen de estos tonos. Ustedes tengan muchos, muchos colores de transición. Y colores para hacer maquillajes más dramáticos. Entonces también se van a llevar esta paleta. Pues eso sería todo por este video. Yo lo único que les puedo decir. Es de que sigan las reglas. Por favor. Y desearles muchísima suerte. A todas ustedes. Sin yo tener nada más que decir. Solamente de que muchas gracias. Por ver este video. Muchas gracias por participar. Dios los bendiga. Y yo las veo en el próximo video. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.